Un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro Estás desesperado porque caíste en este menú, ¿cierto? Y crees que tu móvil se ha dañado Pues déjame decirte que no es así A menos de que le hayas eliminado el sistema operativo a tu terminal Te explico Aquí nos muestra tres opciones de recuperación para nuestro terminal Tres opciones no, dos opciones Una, que es Wipe Data La siguiente es conectar con el asistente O sea que aquí con el asistente vas a utilizar una herramienta de Xiaomi O Mi Tool B2 que te va a ayudar a restaurar tu terminal Si tú entraste en este modo solo porque tenías tu móvil en tu bolsillo Y por alguna razón presionaste algún juego de teclas que no debías Y por alguna razón entró en este modo Pues sencillo, solo con un reboot vas a salir sin ningún problema Pero si no es el caso e instalaste una aplicación dañina para tu terminal Y te dañó algún archivo del sistema Pues sencillo vas a tener que darle un Wipe Data ¿Qué hacemos con el Wipe Data? Un formateo completo del terminal y lo va a dejar de esta vez fábrica Así que tus archivos se van a ahorrar Así que si tú le distes Reboot Entraste en Reboot y le distes Reboot Y le distes Reboot to System Y te volvió otra vez aquí a este menú Deberás hacerle un Wipe Data Listo, vamos a hacerle un Wipe Data Y le vamos a dar en Confirmar Esto quiere decir que los datos se van a ahorrar Vamos a darle en Confirmar Y vamos a esperar a que se reinicie En este momento ya se reinició Voy a darle aquí en Back to My Menu Y luego le voy a dar ahí donde dice Reboot Y le voy a dar donde dice Reboot to System Y ya estaría todo Con esto ya el móvil deberá encender Espero que te haya gustado este video Si es así no olvides comentar ni compartir Porque así apoyas muchísimo al canal Sin más, nos vemos en la siguiente